Cuatro corazones con diferentes destinos, cuatro corazones que lleven el mismo ritmo Y a ti les cambia, cambia en el camino, a la izquierda los traidores, al frente buenos amigos Atrás dejo las traiciones y a mi diestra el mismo ritmo Cuatro corazones con diferentes destinos, cuatro corazones que lleven el mismo ritmo Y a ti les cambia, cambia en el camino, a la izquierda los traidores, al frente buenos amigos Atrás dejo las traiciones y a mi diestra el mismo ritmo